El sábado se dio la noticia de que Emerson va a regresar de ahí, se los prometo, de ahí, antes de que empezara el juego, a mí ya me perdió respeto, porque sé que él fue el que lo pidió, porque se los dije, la petición es de respeto. ¿Ya definitivo? Sí, ya me perdió. Ya me perdió, pero no hay manera. Y no es por el resultado, porque el resultado también tiene argumentos para hoy criticar o pedir la salida de respeto. Lo hago por lo de Emerson, por congruencia con lo que dije, porque sé que el que lo pidió fue respeto. Y yo dije, si se regresa a Emerson, si se queda otro torneo con más, con Santos Laguna, adiós, Pablo, respeto. No hay manera. ¿Cómo es posible? Le das en la madre hasta a los Yair González, a los Diego Medina, a los demás. ¿Cuánto va a cobrar este extranjero? Por eso sentenciaron la carrera de Chavo Mariscal, por traerse al Saltita y por traerse a esos cuates. Así estamos parados en este momento, Juan, con Emerson Rodríguez. Bueno, es que en ese caso la institución también tiene culpa. ¿Por concedérselo? Pues sí. O sea, volvemos a lo mismo. Ha habido ya muchas, que no nos enteramos de manera clara ni oficial, muchos golpeteos entre la institución y respeto. Y este es uno más. ¿Cómo? ¿Qué opinas, Walter? Sí, tú me lo, bueno, lo platicábamos ayer en radio, ¿no? Si yo sé que van a tener un jugador en este caso que me ha rendido muchísimo y me ha solucionado ese tema por la banda derecha. Digo, bueno, bárbaro. Pero creo que, que te lo dije bien claro ayer, yo dejaría lo que está ahí y me la jugaría con los Chavos. Porque al final del día no cortás proceso y hoy por hoy tenés a Sordo también que llegó. Entonces tenés a Medina. Ayer Jair ya se vio por izquierda, que era lo que yo te decía que en la 20 jugaba por izquierda también. Entonces es llenarte de jugadores por la banda. Y al final del día creo que, que siempre decimos, ¿no? El entrenador pasa y los jugadores se quedan. Híjole, pues me parece inverosímil y hasta, no voy a decir hasta estúpido, una decisión como esa, ¿no? Una decisión de traerse a un medio por derecha, a un extremo por derecha, porque ya te encartaste en esas zonas. O sea, cuando antes no había, ahora hay, este, para entrar para arriba, la diferencia es que hay cantidad, no hay tanta calidad. Y traerte un extremo por derecha antes que a un defensa central y antes que a un lateral izquierdo. Porque seguramente cuando decideron que Emerson se venía, ya tenían la oferta por Omar Camposay. Entonces, viene Emerson. ¿Quién va a llegar? Un lateral izquierdo, un defensa central, un centro delantero. ¿Quién va a llegar? O sea...